Dicen que el 29 de febrero siempre hay que hacer algo especial. Pues bien, este año, el 29 de febrero, es el Benidorm Half Marathon. Y con motivo de esta carrera, que reúne dos pruebas, la de 10 kilómetros y la de 21 kilómetros, Joma, patrocinador técnico de la carrera, ha sacado una zapatilla exclusiva. Aquí la tenemos. Como Joma ha ido haciendo con otras carreras que también patrocina, como hizo el año pasado con la Movistar Medio Marathon de Madrid, también con los 20 kilómetros de París y como también ha hecho con la próxima Ibiza Marathon, con la Benidorm Half Marathon tenemos un modelo exclusivo de la Joma Stone Beeper 2, pero con un upper obviamente diferente. La Joma Stone Beeper 2 es una zapatilla, un modelo que ya todos conocemos, sobre todo los que nos sigáis en foraletismo, que ya hemos probado y que en esta edición de 2019 introdujo algunos cambios. Es una zapatilla de entrenamiento rápida, no llega a ser una zapatilla mixta como puede ser la Dida Sadie Zero Boston, por ejemplo, pero tampoco es de entrenamiento lenta como puede ser la Ispalis o la Supercross dentro de Joma. Tenemos una única pieza de rebound en la media suela, el compuesto nuevo que Joma introdujo en sus zapatillas hace unos años y tiene un drop de 10 milímetros, que como también dijimos en la review de esta zapatilla, es algo que se puede también ver en la suela. Es una zapatilla para neutros, pero bueno, tiene bastante estabilidad, es una zapatilla bastante estable, así que los pronadores leves o aquellos que con el paso de los kilómetros quieran algo más de estabilidad, pues también la pueden utilizar. En gran parte se debe a esta pieza de Stabilis que nos encontramos en la suela y que hace que la transición de la zapatilla sea muy fluida y como digo, sea una zapatilla bastante más estable de lo que te puedes encontrar en una zapatilla neutra normalmente. En la suela nos encontramos con dos compuestos y bueno, uno de los fuertes que tiene Joma siempre en sus zapatillas es que son bastante durables. Con estos compuestos que nos encontramos, uno en la parte delantera y otro en la parte trasera, también está garantizada esta durabilidad, pero también el agarre de la zapatilla, sobre todo en mojado, que es cuando más se pone a prueba el agarre de una zapatilla. Y bueno, en el upper nos encontramos con un diseño diferente porque es la edición exclusiva de la Benidorm Half Marathon, pero bueno, las tecnologías son las mismas. Es una pieza de nylon con el lateral de TPU y bueno, hecho con la tecnología 360 que asegura que no salgan puntos calientes cuando estamos muchos kilómetros ya con la zapatilla y bueno, pueden surgir rozaduras y demás. Con esta zapatilla esto en principio no tiene por qué pasar. Así que aquí tenemos la Joma Stone Beeper 2, edición especial Benidorm Half Marathon. Estará por 100€ para aquellos que no vayan a correr la carrera pero sean coleccionistas y la quieran tener en su arsenal y costará solo 44,95€ para los que participen en la carrera y se quieran hacer con ella. Nos vemos en la carrera.